Música Nosotros somos Headpoint y Dinero por tu móvil, somos dos empresas que estamos en el sector de las telecomunicaciones y somos traders en telefonía. Operamos a nivel internacional, tenemos un almacén en Madrid y otro en Hong Kong y somos una empresa 100% española. Tenemos mucho acceso al mercado de los teléfonos, compramos teléfonos de subastas, por lo cual conseguimos muy buenos precios y luego también vendemos a mayoristas. Para el sector asegurador lo que ofrecemos es la recompra de todos los siniestros que se les vayan generando a las aseguradoras de todo lo que recopilan de las devoluciones de sus aseguradores. Por otro lado, vendemos terminales para que las aseguradoras repongan esos terminales a sus aseguradores. Ofrecemos también terminales para colectivos y empresas, redes comerciales y tenemos un servicio de reparación. Para dar apoyo a las empresas aseguradoras hemos detectado que la mayoría de las personas tienen teléfonos de alta gama. Entonces todos esos teléfonos empiezan cada vez a asegurarlos mal. Las propias aseguradoras muchas veces no tienen reposición de esos terminales, entonces nosotros les aportamos terminales que son casi nuevos, en grado A, que están perfectos, lo pasa que no vienen en su caja original, para reposición de esos siniestros que se les pueden generar. Y por otro lado también nosotros recopilamos todos esos siniestros, todos esos terminales que están rotos, que no funcionan, que tienen la pantalla estropeada, esos los recompramos, nosotros tenemos un segundo mercado, pero también a la empresa aseguradora les sirve un poco de canal de salida de esos terminales que se les puedan generar. Por otro lado también les asesoramos para planificar la necesidad que puedan tener de terminales, tanto a corto como a largo plazo. ¡Gracias!